Rosa Linda González Valencia logró un resultado favorable después de que un juez de control decidiera no vincularla a proceso por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La audiencia de González Valencia tuvo lugar el domingo 14 de abril en el Centro de Justicia Penal Federal de Xochitlpec, Morelos. Conocida por ser la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias, el Mencho, líder principal del cártel Jalisco Nueva Generación, la diligencia se extendió desde las 10 horas hasta las 8 de la mañana del siguiente día. De acuerdo con informes de El Universal, el juez de control determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República no respaldaban la participación de Rosa Linda en los delitos mencionados. A pesar de no enfrentar un proceso judicial adicional, González Valencia permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 femenil en Morelos. Esta medida se debe a que actualmente cumple una sentencia de 5 años por el delito de lavado de dinero.